Bueno, pues nosotros somos un grupo de aditachos del casco viejo que ante la falta de lugares que vemos de encuentro, sobre todo para los más pequeños, pues nos hemos juntado en torno a una propuesta que, bueno, hemos hecho un vídeo que yo creo que habla por sí solo. Gracias por ver el video. Hemen kokatzen baitira Santa Maria Katedrala, Arresiren Arrastuak, Montermoso Kulturgunea eta ondoare garrantzitsua diren jauregi desberdinak. Bestalde, ezina hastu gure hau zoa, hostalaritzari loturiko kontsumo gunea ere badela, gure kale eta kantoiak aste bururo dira parranda eta festagiroaren lekuko. Zeeragindu guztionek auzokideon eguneroko bizitzan, non geratzen dira bertan bizidirenen beharrak. Kotxeak oinezkon ere muan nagusi izaten dira, eta askotan aurparkezing guruatutako kalestuetan doazela ahazo egiten dute. Kristalak parketan pilatzen dira eta auzoko txoko batzuk erakusle jautxak izaten asiak dira. Landatxo egoan kokatoditugu turismo gune garrantzitsuak. Eremu berdinean kokatzen dira Landatxo Kiroldegia, Ausolona Pilotalekua, Rafa Plaza, Etxanobe Parkea, Santa Maria Plaza, Martintxipia Plazaatsoa, elkarrezagutu eta alkarrekin jolasteko esparruak aintzuzen. Aurrez auzokide askok egin izan duten bezala, gure esparru publikon erabilera sustatu, hauek zaindu eta bizi berritzea bilatzen dugu. Aurren iria da Francesco Tonucci, claro, eta Mara Markadan sortutako proiektu politikoa, non ustartzen diren ere, Arlo Desberdinak, adibidez, Elaikuntza eta Pedagogia, nabarmenak dira, eta, bueno, umentzako iriak elekoa propos bihurtzea datza. Zortu zuen, ikusten zuelako irietan, gero eta urritzagoa zirela, elkar bizitza eta elkar truketarago espazioak, eta, bueno, askotan, lehen esten zirela interes komertzialak, ez da? Eta, adibidez daka uterrazak, trafikoa, parkalekuak, eta, bar, turismorako sortutako espazioak, eta, askotan, espazioetan egiten zena zen especializazioa, edo segregazioa, ez? Hau da, jarriko ditugu gurasoak eta umeak leku batean, gazteak beste batean, elduak gurasoak ez direnak beste baten, adinekoak beste baten, edo anistasun funtzionala duten beste baten, ez? Eta, ba, ezin dutea aztu, azkenean, trebetasun batzuk ere ez direla lantzen, ez? Adibidez komunikazioa da, edo elkar bizitza, horrela. Horduan, norentzat dagozu zenduta iria, ba, iria dagozu zenduta, bat ez behel, langilia direnen entzat, ez da, pixkat poter ekonomikoa duten entzat, kontzumitu alizateko, eta, ba, adintarte batean murgiltzen direnak, ez? Hogeita boz urtetik, berrogeita mar urtera, eta, bueno, eta azkenean, hor, zirkulo horretatik kampo gelditzen direnak, adibidez, ba, izan daiteke umeak, langabetuak, langprekarioa dituztenak, eta, bar, ezin dutenak kontzumitu, bezain beste, ba, bigarren maiako iritar bezala hartzen dira, ez da? Ba, proposamena, izango litzateke, aipatu duzun, eldu langilia arruntori, aurrarekin ordezkatzea. Aurra, izaki, anitza bezala ulertuz. Anitza, generori gabeko jolas horretan, bere deskubritze, esperimentazio horretan, haiek gai dira espazioiek definitzeko, haiek entzako izango diren espazioak definitzeko, iria berpentsatzeko, moldatzeko, filosofia eta ikuspegi, anitzen bitartez. Horduan, iria diseinatzeko prozesu horretan, aurrak barneratzen baditugu, haien beharrak eta ikuspegiak eta nahiak kontutan hartuta, jendarte osoaren beharrak bermatuko genituzke. Gure egitasmoa da, aldezarrean eraldatze prozesu bat ematea, aurrak hartatza hartuz, eta horretarako lehenengo irugune aukeratu ditugu, batetik Etxanobe parkea, bestetik Rafa plaza, eta bestetik Martin Chipia plaza. Horretaz gain, bertako hauzokidekin itzeginez, eta regi ezberdinak itzeginez, trafikoa gutxitzea gustatuko litzaiguke, ba, umeak askiago ibiltzeko. Lehen esan dudan bezala, umeak ardatz hartuko ditugu, eta horretarako, ba, umeak alduntzen saiatuko gara, proiektuaren erdian jarriz, eta beraien nahiak eta beharrak zendiren ikusi, behatu, eta ondoren, ba, beraiek parte hartu dezatela, parte hartu dezatela prozesu horretan. Ume ez gain, edo aurrez gain, aldezarreko eskolak, goian, eragile ezberdinak, errimogimenduak, nahiz gizarte etxeek ere, parte hartzea gustatuko litzaiguke. Timarratu nahi kondukena da, batetik, genero ikuspegia zaindu nahi dugula, bestetik, parte hartzea bermatu nahi dugula, hanistazuna kontutan hartu nahi dugula, eta umeak prozesu honen erdian egon behar duela. Eta? Eta hain behar bera horretan, 5 minuten en video. Eta hain behar, igual queda claro, pero para vosotros y vosotras que estais escuchando, igual tenéis alguna pregunta o habría que reforzar alguna idea. No sé, dejamos un poco de espacio abierto para que preguntéis o diréis algo. ¿Cuáles son? Sí, bueno, ya habéis comentado ahí, pero bueno, sobre lo que se quiere, o sea, cómo ponemos, ¿no? ¿Cómo llevarlo? Lo importante en todo esto es la participación de los menores, de los niños y las niñas, porque ellos son básicamente los que saben lo que necesitan, ¿no? Cuando necesitamos hacer una casa llamamos a un arquitecto, cuando necesitamos, tenemos un problema legal a un abogado, pero todos los parques infantiles están diseñados por adultos, ¿no? Que hace muchísimo tiempo que no se bajan al suelo, ni manipulan, ni construyen, ni juegan, ¿no? Entonces, sería un proceso participativo, o sea, que ellos serían los diseñadores transformadores de los espacios, evidentemente que con otras asociaciones del casco viejo, que sí, Goyan, Ramón Bajo, bueno, asociaciones del casco viejo también. Eso es, y la historia un poco es que no se pretende hacer un barco pirata, ¿no? Se pretenden hacer espacios abiertos en los que los niños de entre los parques están diseñados de dos a doce años, ¿no? Y son espacios en los que te puedes mover únicamente, bajar por el tobogán y siempre te bajas o de frente o de culo o de espaldas, no hay otra manera, las mismas texturas, no se puede manipular, no es un espacio creativo en el que un niño o una niña se pueda desarrollar, ¿no? Y son de dos a doce años, ¿no? Y eso, pues, no es real, no es auténtico, porque genera muchísima frustración en los niños, ¿no? Son aburridos. En el campillo, por ejemplo, los juegos que hacen los niños es subirse a la secuoya, no a la escultura que hay, sino a la secuoya que ha quedado, subirse a la verja, tirarse por la barandilla, jugar con las piedras que hay y estar entre lo verde, ¿no? Entonces, serían espacios en los que se harían talleres con ellos para que ellos diseñasen esos espacios con materiales materiales que no fuesen materiales simbólicos, que se pudiesen utilizar de diferentes maneras, ¿no? Arena, habéis visto aquí, ¿no? Arena, que no son materiales peligrosos, ¿no? Sino que son materiales transformables, ¿no? Arena, agua, ruedas, palés, yo qué sé, cuerdas… Elementos naturales y elementos reciclados. Y lo de los espacios, más que nada, es que si pensamos en la parte vieja, únicamente tenemos la zona del campillo destinada a los chavales, o sea, no hay más zonas. Y hay espacios que se pueden aprovechar, como decíamos, la plaza de Chauri, la plaza Martín Tipía, porque son espacios que no albergan, están vacíos, que no albergan y se pueden aprovechar de cara a los críos. Entonces, lo que sí que queremos dejar claro es que queremos que sea un proceso participativo. Es un poco ambicioso, porque también, si hablamos de la autonomía de los menores, también entra el tema del tráfico. Sabemos que el casco viejo necesita tráfico, por su parte, porque hay carga y descarga, porque hay bares, pero la parte alta, por ejemplo, de la colina, que es por donde se mueven los chavales, pues por eso queremos implicar a diferentes agentes del casco viejo también, para estudiar cómo se podría hacer, cómo se podría limitar el tráfico, salen del centro cívico y pasan los coches, no tienen esa autonomía para moverse por la parte vieja. Sobre todo esa participación ciudadana, hacer hincapié, y qué mejor, ya que son presupuestos participativos, pues pensamos en esa idea de que la ciudadanía participe, de que el barrio participe, y cambiar el concepto de parques, y crear espacios de convivencia, pues, como decimos, intergeneracionales, interculturales, que se trabaje la comunicación, el respeto, la educación, no sé si… Son proyectos que ya se han hecho, que en otras ciudades, en Italia se está haciendo mucho, en el Estado también hay un montón de ciudades que lo están llevando a cabo, y, bueno, la verdad es que, siendo padres y madres del casco viejo, pues hay muchas familias que, cuando tienen hijos en el casco viejo, se van a otras zonas de la ciudad, ¿no? Y nosotros, pues, queremos mantenernos en el casco viejo, queremos vivir ahí, y, pues, bueno, pues, esta es una forma de no tener un campillo aburrido para los niños, porque es verdad que es aburrido, no quieren ir, ¿no?, y no tener que coger el tranvía o andar o los carritos e irnos a, desplazarnos a otros parques de la ciudad, ¿no? Y, bueno, no sé, un poco es lo que decía Tonucci, ¿no?, una frase que también decía que la calle puede ser peligrosa porque no hay niños que la recorren, ¿no? Entonces, pues, con esa filosofía de participación, con ese mensaje, y, bueno, sabiendo que lo del tráfico es difícil, ¿no?, porque el casco viejo, entre que hay repartidores, se utiliza de botellón y los lunes vas al parque y hay cristales, sabemos que el casco viejo se utiliza también para atravesar la ciudad, ¿no?, para cruzarla de este a oeste, ¿no?, de este a oeste, ¿no? Pero, bueno, es una manera bonita de empezar a crear esa filosofía y esas nuevas generaciones participativas en la ciudad, ¿no?, que son los niños y empezar a tenerlos en cuenta, ¿no? Igor ha dicho que, ¿no?, que, bueno, muchas de las propuestas que decía Igor puede estar unido, ¿no?, si queramos una ciudad para niños y niñas, queramos una ciudad para todos, ¿no?, y para todas, tenerlos en cuenta. Pues, gracias. ¡Aplausos! Gracias.